Arriba de los hombres ¡Gracias! La gente de Guajal Y vamos a ir alante Vamos a estar en una linda noche Vamos, vamos felices Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me siento divertido Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me siento divertido Bailar de caballito es el ritmo asesor No me bailo conmigo, se dio oportunidad Bailar de caballito es el ritmo asesor Yo no bailo conmigo, se dio oportunidad Bailar de caballito es el ritmo asesor Bailar de caballito es el ritmo asesor Yo no bailo contigo, se dio oportunidad Bailar de caballito es el ritmo asesor Yo no bailo contigo, se dio oportunidad Bailar de caballito es el ritmo asesor 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 La chica de meditero mueve, mueve la cintura La chica de meditero mueve, mueve la cintura Las hombros de mi a los pies y la cadera se abrazura Las hombros de mi a los pies y la cadera se arrozura Y dejo conmigo el oído La chica de vitalita me echaste mi mamá como una Cápate, ay chiquitita linda me echaste mi mamá como te quieres Cápate, ay chiquitita linda me echaste mi mamá como te quieres Cápate, ay chiquitita linda me echaste mi mamá como te quieres Cápate Muchos amigos, muchas gracias a todos los que hicieron que te resuelven hoy, con eso nos vamos, gracias por acompañarnos, gracias, espero que les permute traerse a nuestro lado, los fríos chilenos no podemos compartir, tenemos un poco de tiempo, pero ahí con la otra, síganos, síganos por Facebook, tenemos más presentaciones, a lo mejor de conversar con Xilena, traemos un poco de todos aquí, es que ponemos Muchas gracias, gracias a todos Gracias Gracias